Avances exclusivos. Buenas noticias para compartir. Miguel Vargas, ¿de dónde? De Distribuidora Cagua del Centro. Son una de las concesionarias que está haciéndose presente para ver esa expectativa de este lote nuevo que JMC y el grupo Solución Import lo hace posible. ¿Qué esperas en esta presentación? Innovación, desarrollo, como siempre solo son, trabajando de la mano con sus distribuidores para colocar cada una de las marcas que trae, toda la excelente calidad. Y no tenemos duda de que JMC tendrá el mismo éxito de Motul, Senfineco y un montón de marcas que representan, todas de alta calidad. Para Distribuidora Cagua del Centro, ¿qué significa participar en este evento? Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de crecer junto con Solución en esta nueva línea. Ya lo dijo Miguel. Entonces, bueno, seguiremos con las más personalidades que están haciéndose presente y todos los concesionarios para ver qué pasa. Estamos en expectativa con esta nueva presentación del lote de vehículos que trae el JUTO. Juntos más caminos. Juntos más caminos. Sí, señal. Así es. Gracias. Avances exclusivos. Buenas noticias para compartir.